Tomo conciencia de mi situación actual. Quiero cambiar la percepción de las cosas. Abro mi mente a nuevos conceptos. Identifico mis creencias más profundas. Reprogramo mi mente cada día. Supero cada situación que se presenta. Soy responsable de mis actos. Mis creencias son ahora más constructivas. Me libero de mis límites mentales. Mi vida es plena. Mis acciones me llevan a donde quiero ir. Tengo el poder de cambiar mi vida. Trabajo en mi crecimiento personal. Gestiono mis emociones inteligentemente. Vivo en el presente. Tengo claro lo que merezco. Recupero mi poder personal. Siento fluidez en mi vida. Soy un ser ilimitado. Yo creo mi realidad. Tomo conciencia de mi situación actual. Quiero cambiar la percepción de las cosas. Abro mi mente a nuevos conceptos. Identifico mis creencias más profundas. Reprogramo mi mente cada día. Supero cada situación que se presenta. Soy responsable de mis actos. Mis creencias son ahora más constructivas. Me libero de mis límites mentales. Mi vida es plena. Mis acciones me llevan a donde quiero ir. Tengo el poder de cambiar mi vida. Trabajo en mi crecimiento personal. Gestiono mis emociones inteligentemente. Vivo en el presente. Vivo en el presente. Vivo en el presente. Tengo claro lo que merezco. Tengo claro lo que merezco. Siento fluidez en mi vida. Soy un ser ilimitado. Yo creo mi realidad. Tomo conciencia de mi situación actual. Quiero cambiar la percepción de las cosas. Abro mi mente a nuevos conceptos. Identifico mis creencias más profundas. Reprogramo mi mente cada día. Supero cada situación que se presenta. Soy responsable de mis actos. Mis creencias son ahora más constructivas. Me libero de mis límites mentales. Mi vida es plena. Mis acciones me llevan a donde quiero ir. Tengo el poder de cambiar mi vida. Trabajo en mi crecimiento personal. Gestiono mis emociones inteligentemente. Vivo en el presente. Vivo en el presente. Tengo claro lo que merezco. Recupero mi poder personal. Recupero mi poder personal. Recupero mi poder personal. Recupero mi vida. Soy un ser ilimitado. Soy un ser ilimitado. Yo creo mi realidad. Tomo conciencia de mi situación actual Quiero cambiar la percepción de las cosas Abro mi mente a nuevos conceptos Identifico mis creencias más profundas Reprogramo mi mente cada día Supero cada situación que se presenta Soy responsable de mis actos Mis creencias son ahora más constructivas Me libero de mis límites mentales Mi vida es plena Mis acciones me llevan a donde quiero ir Tengo el poder de cambiar mi vida Trabajo en mi crecimiento personal Gestiono mis emociones inteligentemente Vivo en el presente Tengo claro lo que merezco Recupero mi poder personal Recupero mi poder personal Siento fluidez en mi vida Soy un ser ilimitado Soy un ser ilimitado Yo creo mi realidad Tomo conciencia de mi situación actual Tomo conciencia de mi situación actual Quiero cambiar la percepción de las cosas Abro mi mente a nuevos conceptos Identifico mis creencias más profundas Reprogramo mi mente cada día Supero cada situación que se presenta Soy responsable de mis actos Mis creencias son ahora más constructivas Me libero de mis límites mentales Mi vida es plena Mis acciones me llevan a donde quiero ir Tengo el poder de cambiar mi vida Trabajo en mi crecimiento personal Gestiono mis emociones inteligentemente Vivo en el presente Tengo claro lo que merezco Recupero mi poder personal Recupero mi poder personal Soy un ser ilimitado Soy un ser ilimitado Tengo un ser ilimitado